Hola que tal mis amores sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal el blog de Nelu en el día de hoy quiero compartirles una manualidad vamos a hacer un portamacetas pues vi que les gustó mucho el vídeo anterior así que decidí traerles otra idea con reciclaje para hacer portamacetas para que reciclen ahorren y decoren su hogar y también tengan sus plantas bien lindas pero antes que nada quiero pedirles disculpas por la calidad de este vídeo al principio y esto se debe a que pues estaba sin energía eléctrica en mi casa y pues eso me pone a mí de muy mal humor y cuando estoy de mal humor me gusta relajarme haciendo mis manualidades entonces pues yo dije voy a hacer esto pero después dije vamos a grabarlo también y pues estuve grabando con luz de día pero como el piso es gris se ve un poco oscuro el vídeo pero solamente van a hacer estos primeros clips pues porque ya después que bajó un poco el sol que la temperatura bajó un poco y que no hacía tanto calor en el patio me dirigí hasta el patio para terminar el vídeo por allá pero bueno básicamente vamos a estar usando un neumático de carro este que está por aquí era del carro de mi esposo que les cambió las ruedas y pues por allí quedaron estas ruedas rodando he hecho varias manualidades les hice ya una con yute y ahora estoy haciendo este portamacetas que básicamente lo que hice fue pintarlo con pinturas acrílicas lo primero que hice fue darle una base blanca y luego colocar como en forma de degradé todos los tonos que tenía aquí en pintura tenía color menta amarillo mostaza azul rosado y lo fui haciendo poco a poco con una esponjita así tal cual como ustedes ven aquí de verdad que es muy fácil de hacer y como les digo a mí este tipo de cosas me relajan un montón yo soy una persona de poca paciencia pero este tipo de cosas son una terapia para mí de verdad que sí entonces bueno ya que los pinté así es como quedó me gustó como quedó siento que quedó súper bonito el resultado entonces dejé que secara muy bien pues para darle un acabado final estas pinturas secan también súper rápido y son muy económicas son de la marca franco se venden aquí en colombia y estaba las estuvieron mandando hace un tiempito gratis una tienda que se llama tiendas el hueco pueden seguirlos por instagram los consiguen así y pues hacen envíos en todo a todo el país bueno luego lo que hice fue tomar un pincel un poco más delgado y con una pintura negra hacerle como unos pequeños trazos para que diera como ese toque de relieve y lo que hice fue dibujar hojitas florecitas y con este tipo de diseño que últimamente está como muy en tendencia que es algo así como muy artístico pero al mismo tiempo muy pero muy bonito muy fácil de hacer nada elaborado entonces estuve haciendo varias florecitas hojitas por alrededor y como les digo esto de verdad que me ayudó un poco a canalizar el mal genio que tenía porque pues ya llevaba varias horas desde la noche anterior sin energía eléctrica y esta manualidad me desestresó bastante así que yo las invito a que lo hagan a que cuando estén en ese momento así que se sientan frustradas hagan algo que las relaje en este caso a mí esto me relaja hay personas que les relaja hacer oficios a mí me relajan mis manualidades mi canal de verdad que yo no lo dejo es por eso porque para mí mi canal es como un desahogo es lo que hago cuando estoy así como muy estresada entonces es así como va quedando miren qué bonito decidí sentarme después porque allí donde estaba paradita dibujando aún estaba pegando mucho el sol y me estaba quemando en el cuello últimamente aquí están haciendo unas temperaturas dios mío súper altas después de este huracán qué pasó el huracán elza quedaron estas temperaturas súper altas hace muchísimo calor y pues estos días que estaba sin luz sin energía eléctrica porque pues la empresa que está aquí en colombia en mi área cambió de administración entonces andan haciendo cambios de pues postes eléctricos cableados y todo eso y a veces nos dejan varios días sin luz o varias horas sin energía eléctrica y de verdad que es muy frustrante con el calor que está haciendo últimamente pero bueno yo me senté aquí en el patio comencé a dibujar a pintar a relajarme como les dije y este fue el resultado final que quedó mis amores de verdad que me encantó cómo quedó y pues así puedo también reubicar mis plantitas aquí en el patio porque me he llenado de muchas plantas porque también me gustan mucho y pues cada vez que compro una planta debo comprar una maceta o un portamaceta y no lo hago porque a veces los las macetas o los portamacetas son mucho más costosos que las plantas así que he ido haciendo algunas cuantas para organizarlas y que se vean un poco mejor y al mismo tiempo para decorar el patio para decorar la sala como la que les mostré en el vídeo anterior que si no lo han visto se los dejo aquí debajito en la cajita de descripción y también se los dejo aquí arribita para que pasen a verlo igual les voy a dejar una lista de reproducción aquí abajo con otros que ya he hecho varios vídeos atrás y bueno solo fue ir haciendo lo que se me venía en la mente básicamente se venían como puras hojitas figuritas y cositas así bajo un fondo o encima de un fondo degradé con varios colores súper lindo y de verdad que me encantó así que bueno hasta ejercicio hice porque miren levantaba las las llantas y todo de verdad que me disfruté mucho esta manualidad la dejo con este vídeo espero que lo disfruté y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video